Hola, soy Nadia Gs y sean bienvenidos a otra parte de la ruta de Chitara Seiji. Aún estamos obsesionados, pero bueno, yo no, yo estoy obsesionada en conseguir un Seiji en específico que es con Seiji haciendo, moviéndole a su celular. Así que vamos a eso, vamos a ver, y como yo guardé, vamos a hacer una prueba y también el objetivo es evitar desactivar a Tamao, así que espero que, digo, activar, no desactivar, vamos a tener que evitar el activar a Tamao porque ese es el objetivo de todo esto, no activar a Tamao porque no es lo que necesitamos, así que, ok, y es día libre, así que no tengo que ir al, no tengo que ir al, Sí, uh, estamos en verano, ya invitamos a Seiji a una cita y creo que es suficiente, tampoco hay que ser codiciosos cuando menos en los primeros, este, en los primeros días, así que, mmm, meme, no tengo dinero, así que no voy a ir a gastar nada, muy bien. Y hay que evitar subir inteligencia, no es por nada, seremos unos neófitos, bueno, no exactamente, pero no vamos a enfocarnos en eso en ese preciso momento, lo que sí es que hay que preocuparnos un poquitín más por el social porque estamos así como que, wow, mal. Karen, ok, vamos al club, ah, no, no le pedimos cita, fuimos, era el club, ah, rayos, ah, bueno, de todos modos fuimos al Hanabi, o sea, ya, ya tenemos cita, ya tenemos cita del mes con Seiji, mmm, salud, ah, tendremos mala condición física, no nos queda de otra. Entonces, Rosa María, hola, eh, vamos a ver, qué más podemos hacer, mmm, fortuna, next light, ajá, también el hito de la suerte creo que tiene que ver mucho con este, cómo se llama, con el éxito de mis, este, con el éxito de mis, de, del zodiaco, o sea, del éxito de la semana, depende del accesorio que haya elegido, pero no tengo nada de eso, así que, somos pobres de familia numerosa, tenemos 20 gatos y también un perro, pobre perro, y, mmm, pues no sé qué hacer, creo que voy a seguir con Karen. Karen, dame tu amistad, la necesito, además que social me ayuda con las materias, mmm, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, nos vamos a comprar, yo creo que sí, vamos a ver si puedo tener algo así como, algo que me sirva, mmm, 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 este, eh, este, accesorios no tengo prácticamente nada, o sea, la verdad es que estoy muy pobre aquí, mmm, 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 mj. ¿Quieres cancelar? Sí. ¿Qué es lo que está de moda este mes? Que bien, la verdad es que fui muy negligente en esta ocasión. Ok, Goro Kimeko, lo de moda son los shorts, el acuablu, y el accesorio es un collar, creo. Entonces los shorts y el acuablu, ¿tengo de eso? Ok. ¡Ah, sí tengo shorts! ¡Wow! Estoy sorprendida. Estoy sorprendida de tener algo. ¡Ah, papón! Estoy como el burro que toca la flauta, nomás fue pura suerte. Sí, hombre. Así yo creo que mínimo no me echan bronca en la calle si me encuentro Karen. Ok, Karen aparece más bien el próximo mes. Debería. Vamos a ver si podemos conseguir algo. O simplemente nos vamos de paseo. ¿Qué tiene de malo? Ok, Simón. Bueno, para conseguir algo, ciertamente sería aquí. Accesorios. Es lo más barato. Tengo 10 Rich. No tengo nada. ¿Meta? ¿Es todo? Me voy de aquí. Esto no. No, no, no. Esto no. Yo quiero joyería, más que nada. Bueno, vamos a... A la joyería Wink. Ok, gracias. A ver, esta es una donita para el pelo. Este es un collarcito que no puede servir. Y... Brilbone. Brazalete. Un brazalete. Estoy buscando diferentes colores y tipos de objetos, porque también hay que tener cuidado con el dinero. ¡Aretes! Ok. Miss. Listo. Ya. No más. Todavía me quedan 3 Rich. Estoy pobre. ¡Pobre! Tengo que ponerse de descuento, pero tengo que ahorrar para un kimono. ¡Gracias! Cállese. ¡Vámonos! ¿No la persona allí, Uga Jin-san? ¿Uga Jin-san? ¿Bandi? ¿Bandi? ¿Estás de compras? Ah, ¿estás reuniendo información? ¿Estás de compras? ¿Estás de compras? ¿Estás de compras? ¿Estás de compras? ¡Ya terminaste! Mi mamá me pidió que comprara algo para ella, así que solamente terminé comprando. No compraste muchas cosas. ¿Acaso solamente recogiste algo que tu madre olvidó comprar? ¿Estás de compras? No compré. Yo no compré vegetales. ¿Eh? ¿Tu mamá no te pidió por vegetales? ¡Tanomado! Ella lo hizo. ¿Eh? ¿Y por qué no los compraste? ¿Esto está bien? Sí. No quiero comer. No, está bien. Es que no los quiero comer. ¡Ah! Niña. ¿Pero... ¿No se enojará tu mamá? No se enojará, pero... No se enojará. No se enojará, pero... No se enojará, pero es mejor que ella me esfuerza a comer cosas que no quiero comer. Adiós. ¿Ella va a estar bien? Ah, esto no está bien Para nada está bien No, 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 no Totalmente no está bien Está completamente mal Es inmoral, bueno, no inmoral, pero ¡Ah, niña! Ok, vamos bien So Hola, Pinkyum Ok, vamos a ¿Le pediremos una cita a Seji? ¿Qué tal está el zodiaco para este tiempo? Me amamos El amor es hermoso, claro Y bueno ¿Por qué no ponemos un collarcito Que yo compré específicamente Para este momento? No me hace falta algo Ok Eso es natural ¿Qué le importa, hombre? Esto está bien, sí, hombre No importa Es un collarcito bonito Y... Vamos a pedirle una cita a Seji Aunque no sé dónde pedírsela En la última cita se la pedí en el Hanabi Seji Shitar hablando ¿Es Hirai? Sí ¿Qué es lo que quieres? Bueno Bueno Ahora es el mercado Mosca Pude haber ido al mercado Mosca Ah, chingado Ah, bueno Olvídalo Ok Vamos a reservar el día 13 El domingo 13 Y... Eh... ¿A dónde me llevo a Seji? A Seji ¿Dónde? ¿Dónde? Por supuesto Le gustan O cualquier cosa Eh... ¿Al acuario? Vamos al acuario Seji Vamos al acuario Acepta, porfa ¿El 9 del 13 Deberíamos ir juntos al acuario? ¿Por qué? Ah... No... Solamente quiero ir contigo ¿Eso es por qué? Acepto No tengo ningún problema No hay razón para rehusarme Entonces el 9 del 13 Te esperaré En la estación de Jabataki Bien Yay Quiero que el 9 del 13 Llegue muy pronto Wow ¡Acepto una cita! Estoy sorprendida Ah... Bueno Ay... Me picó la nariz Ok Vamos de nuevo Mmm... Amor Y todo lo demás Vamos a embellecernos Yay Ah, Ruka-kun Vamos a casa juntos Ruka, vámonos a casa juntos Ok Procura no... Pensé que nos iba a rechazar Ay, sí Yo así como que estaba así Y es que te responde tan seco, Sigi Te responde así de ¿Qué quieres? Y tú Eh, una cita No me manden Bueno, no es tan aterrador como Koichi Aunque Koichi es un amor, claro Ya cuando... Cuando este... ¿Cómo se llama? Ya cuando se acerca a nosotros es un amor de ese... Ese hombre Pero mientras... Te ve con cara de pocos amigos y tú Perdóname la vida Yo no quise Me obligaron Ok Esta ropa no le interesas a ella Para nada Wow Esta es la ropa que usas cuando estás saliendo con Arashi Sí, bueno Venga, después Es que es cierto, es cierto O sea Koichi De veras te ve con unos ojos ¿Qué demonios quieres? Y tú Una cita Ok Y tú Estoy Aliviada Me va a dar un infarto Ok, me voy a comprar Un este Una donita Así que Nada más la donita Es todo lo que voy a comprar Vámonos Tampoco se trata de comprar un montón de cosas Bambi Maravilloso ¿Sí? Realmente sigues la moda de cerca Mira, es muy bueno Ese traje te queda ¿Quieres decir el traje que estoy usando? ¡Sore, sore! ¡Goro-sensei no coramu! ¡Chequeしてるんだ! ¡Aleva hitzudoku da mon ne! Es cierto Debes revisar la columna de Goro-sensei, ¿verdad? Eso es muy bueno Yay Su... Hano-suva quizá me halagó Bambi Ya tengo que haber subido de nivel Si me dices Todavía me falta Te voy a golpear ¡Ata sucoci da ne! ¡Aaah! ¡Te voy a golpear! ¡No puedes! ¿Por qué? Estoy a la moda ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo avanzar de nivel? Esto es tortura Tortura psicológica Tortura para mi alma ¡Aaah! Y ni siquiera estoy a la moda Era la moda del mes pasado ¡Chicao! Déjame ver Ok El... No, no, no Espera, 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 espera Espera Espera, espera Ah, pues con razón El color de moda es el café Y el color que hay aquí es café Así que Bueno, eso me salvó De que fuera criticada Y amucheada Ok, pero vamos a ver De nuevo Vamos a ver bien la columna De Gorosensei Y de Jimeco Porque tenemos que ver exactamente Qué está de moda Y a ver si tengo Algo que funcione Lo que está de moda Es La ropa de una sola pieza El color de moda Es el café Y la capa Es lo que está de moda Como accesorio A ver Una cosa más Tengo que revisar Antes de irme Y es la fortuna ¿Qué debo de utilizar Para que tenga más suerte? Es la pulsera De muñeca Ok Una cosa o la otra Pero vamos a ver El conjunto de una sola prenda Aquí está Este es el conjunto De una sola prenda Vamos a quitarnos el short Porque oye men Eso no Eso no es de Dios Casi Este Esa ropa Y Vamos a ver Este es un brazalete No tengo Este De hecho Si vi El Este ¿Cómo se llama? Es una Lo que es el accesorio de moda Es una banda deportiva ¿Sí? Entonces eso es lo que Lo que es de De ¿Cómo se llama? De moda Pero en este momento Pues técnicamente Realmente No hay mucho Así que Vamos a conformarnos Al estar de moda Aunque no sea así Precisamente Lo óptimo Y Pues ahora Vamos a ver El horóscopo Ahora sí Muy bien Y Revisemos ¿Qué es lo que está más fuerte En este tiempo? El ir al club Así que Vamos a practicar Ah Tenemos cita con Seji Seji Mi amor Bueno Estoy de moda Así que No importa que No cumpla Lo óptimo A ver No espera También Tiene mucho que ver En el caso De la moda Hola No tienes vestido Como Hola No tienes el vestido De todo Para que Esta moda Pues Tengo el color De moda Creo que Eso es suficiente O sea No importa que sea Lo óptimo Para Seji Porque tiene que ser Este Chic Bueno De hecho Ah Con eso Es el accesor El color de moda Y el estilo De ropa Que le gusta Seji Así que Eso Me va a ayudar Un poquito Con el nivel La pobreza Sí La pobreza La pobreza Siempre es algo Muy común En todos los directos Hasta en mi vida Llego tarde Y Shitarasen Senpai Es Ah ¿Ya está aquí? Perdona Por llegar tan tarde Muy tarde Perdón Escandalosa Vámonos Déjame te sonríe Bonito Tu traje Del día de hoy ¿Estás muy animada O algo así? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? Me parece ¿Cómo? Bueno Te queda Mucho Genial Creo que Le gusta Este estilo De ropa Y estás Utilizando Accesorios De moda Bueno ¿Y qué es lo que Piensas? ¿No es genial? Debe ser difícil Procurar Accesorios De moda Uff Si supieras La pobreza Siempre me golpea Segi ¿Qué más quisiera yo Utilizar el cheat De todo el dinero Ilimitado Sin ningún problema? Eso estaría genial En cualquier directo Y diría que soy una niña rica Pero como No hay que hacer trampas Excepto Final Fantasy Pues no Dice Yo también te quiero Guapo gruñón Dicen Chitara senpai Parece que le gustan Estoy feliz Ahora vámonos Vamos a acercarnos ¿Qué? No es malo Bueno Skinship descarado ¿Puedo sentir la existencia De la vida aquí? ¿Qué? No es malo De alguna manera Parece misterioso Ese pequeño Ese pez chiquito De allí es bonito Ese pez se ve rico No creo que Segi Esté de mor O sea No es Ruka Por favor O sea Si fuera Ruka te creó Lo de la tercera opción Pero No creo Este lugar Se siente De alguna manera Misterioso Dice eso La que usó El cheat De toda la ropa Es mi Pero eso Salió Simplemente Sin querer Nada más Era una ruta Normal Aquí no importa Si Tienen razón Lo profundo del océano Es incluso más Impresionante Ok No mira No más Que bonada Te guardaría En mi armario Pero Pero no Pero no Eres del mundo No eres mío Bueno eres mío Técnicamente Yo soy la que está jugando El directo Así que Yo soy la que posee Todos los Todos los Solteros De esta Que Que han Que han sido Este Incluidos en este canal Solamente que no les digo Las demás Porque no les envidia ¿Lo dije en voz alta? Ok Vamos a seguir ¿Qué es lo que pasa? Todavía no Todavía no ¿Qué pasó? No 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 Realmente Hice una gran impresión En la cita del día Sí Pues obviamente Yo sabía Que ese iba a estar bien Ocasionalmente Un día como este No es malo Bien Eso Se acercamos Y le Y le sonreímos Adiós Adiós No me dejes ir A casa sola Hay depredadores Allá afuera ¿Quién me va a cuidar? Bueno Están los sakura Y eso Ellos espantan Hasta los fantasmas Lo cual es padre Compártelo No seas mala No soy mala No me gusta compartir No me gusta probado Ok Eh No Siguen los accesorios Igual Esta semana Creo que vamos a dedicarnos De nuevo al estudio Vamos a intentar De nuevo A ver si podemos Conseguir El El CG De De Seiji La imagen de Seiji En Con el celular De la biblioteca Vamos a ver Soy una ignorante ¿Me miras? ¿No? ¿Entonces ¿Cuándo? Este juego Me trolea No Entonces no Así no Así yo no me llevo A ver Cargar esta No le hace que sea Una neófita estúpida Pero quiero Esta imagen Ok Vamos a dedicarnos Al club entonces ¿Y el club otra vez? Eso no es elegible Lo del club No es elegible Ya no llegó Pegundrano A los streams Del sábado Oejo Por mí Ok Vamos a ver La fortuna dice Que Bueno La fortuna no Vamos a ver ¿Cuántas de Seiji Tenemos? Ninguna Bueno Tenemos la primera La de la introducción Pero eso es todo A ver Esta semana ¿Qué nos corresponde? Ya pasó El Oh Me quedo Bien dormidota Dice Oh Uy Pues es normal También estás cansada De la universidad La universidad Cansa O te aburre O te agota Eso cualquiera De las dos cosas Ok Sí Y no con eso Quiero decir Que hagamos Este Flojeritis Y no hagamos nada Claro está Vamos a ser hermosas Muy bien Oh Vamos a con Karen También ¡Ah! Ese peluche No Koichi Vamos a casa juntos O te pido un café No Vamos a casa juntos Koichi-kun Ah Oh Oh my God Ah eres tú ¿Qué tal si vamos a casa juntos? Vale Perdón Ah No se puede habitar Iré a casa Yo sola No sepidió El profesor me pidió que limpiar Así que me quedé esta tarde No sepidió No sepidió No sepidió No sepidió No sepidió ¿Qué estás haciendo allí? ¿Eso es una tabla? No mires. ¿De acuerdo? Tengo que irme. ¡Adiós! Solo vi, solo vi por unos momentos. Eso era una ilustración, no era una tabla, era un, este, ¿cómo se llama? Una tabla, pero así, como que ella estaba dibujando. Okidoki. So, ya le pedimos cita a Seiji la semana pasada, ya tuvimos una cita. O sea, creo que es el momento de pedir una cita del próximo mes para Seiji. Solamente hay que ver, también. ¿Qué oculta a Millo? ¿Le gusta el dibujo? Creo que, incluso está en la cruz de dibujo, ¿no? Podemos pedirle una cita a Seiji. Espero que nos acepte y no nos rechace. Si nos rechace ya ni modo, o sea, estamos en, si estamos en eso. A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, la próxima semana, la cual no nos permite, lo cual el destino no nos permite unirnos. La caída de las hojas. ¡Hace el otoño! ¿Podemos ir al parque forestal? ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! ¿Por qué? Pero yo no quiero ir. ¡Ah! Muy malo. Ni modo, nos rechazó. De todos modos, se toma en cuenta. ¡Ja! No quise ir con nosotros. No nos rechaza el niñote, pues nos rechazó el niñote. ¡Ja! Creo que no, a él no le gusta ir allí. Sí le gusta, pero parece que ahora no quiso. Bueno, ni modo. Hay que estar un estúpido zundere, dice. ¡Ja, ja! Sí, es cierto. Es cierto, no lo voy a defender. Estúpido zundere. ¡Amame! ¡Amame! Bien, vamos a ver. Esta semana, muy bien, nos puede ayudar el embellecernos. ¡Ete! ¡Ete también! ¡Hola, Ruka! Oh, tan lindo que eres. Pero no es tu ruta, bebé. Ok, ya estuvo. Vamos a ver la moda de este mes. Ya, porque ya debió haber cambiado la moda, así que vamos. Vamos para allá. Nosotros y nuestra maldita pobreza no podemos comprarnos ropa. La odio. Ok, ¿de veras? Ok, es una... Todavía estamos a una pieza y los accesorios para el pelo son lo in de la temporada. Después de este directo me voy a tirar a dormir. Ah, muy bien, hombre. Accesorio para el pelo. Esto es un accesorio para el pelo. Así que no hay nada malo. Es una pieza, es color café y... Espero que eso se considere como accesorio para el pelo porque eso es lo que es una dona. Es un accesorio para el pelo. Aparte de agarrarlo. Bueno, vamos a guardar. Sí, vamos a guardar. Y sigo sin perder mis días en el club, supongo. Contará. Tengo 23 Rich. Así que puedo comprarme algún otro accesorio. O puedo ir a la tienda de antigüedades. Y allí me dan barato todo. ¿Dónde ves café? ¿O es tu juego que tiene daltonismo? ¿Es café en la ropa? Una gorrita de burja. Es Tungari, se llama. Bueno. Esto es un accesorio para el pelo. Me cuesta 7 Rich. No vi el accesorio de la suerte del mes. ¿Sabes qué? Me voy a regresar. Voy a regresar. No hay problema. De todas formas, no se va a morir alguien. Porque me regreso unos segundos antes en el tiempo. Oh, todavía está de moda el... ¿Cómo se llama? Ah, cosa esa que es para sacarse el sudor. Eso es a lo que se habla. ¿Dónde ves café en el juego que tengo daltonismo? Ok. No, ya lo leí el mensaje. Bueno, aquí hay un accesorio para el pelo. Aquí. Así que no sé. A lo mejor ese sí me queda mejor. Vamos para allá. Vamos para allá. Ok. Nada más te voy a comprar a ti. Sí. Nada más a ti. Y ya. Me voy de aquí porque tengo que ahorrar dinero. Bananas. Ban... Bananas, dice. Ay. Yo voy leyendo Bananas. De acá. Sí, eso mismo. Ya sé. Tengo dinero para descuento. Pero no creo que para accesorios seré muy estúpido utilizar eso. Ok. Vámonos aquí. No le hagas el lo demás. Sería mejor que me fuera a casa el día de hoy. Ocasí, ¿no? Quiero que lo he calculado bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Extraño. Yo pensé que lo había calculado bien. ¿Acaso nos olvidamos de comprar algo? No me olvidaré. No me olvidaré, ¿no? No me olvidaré. 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 No, no lo hicimos. Ya compramos el jabón para trastes. El... La ensalada. El... ¿Ensalada dressing? ¿Qué es el dressing? Porque ensalada es el otro. A ver. Estoy buscando traducciones. Entonces, ¿qué? No pido que me traduzca completo, nada más. Sí. A ver. Pero hay que lo hacer. Esa ensalada. Aderezo para ensalada. Ok. No, no lo hicimos. Ya tenemos el jabón para trastes. Eh, la aderezo para ensalada. El papel y... Ah, Ruka-kun y Koichi-kun. Ruka-kun. Koichi-kun. Izumi-chan. Os. ¿Caimono? Izumi-chan. Yo. ¿Esto es de compras? Sí. ¿Y ustedes chicos también? Bueno, sí. Ey, esto está mal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Olvidamos comprar el shampoo. ¿Masi de? Eso es un poco malo. ¿De verdad? Eso es bastante malo. ¿Qué ocurre? La tienda aún está abierta. No hay dinero. Nos quedamos sin dinero debido a que este tonto quería comerte a Iyaki. ¿Por qué? Koichi-kun dijo que había algo de dinero. Pero, Kyo, ¿tú fuiste el que dijo que había algo de dinero? ¿Acaso ustedes chicos están en quiebra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, usamos el detergente. La cabeza de Kyo está llena de cabello. De todas formas, eso funcionaría. Sí, es buena idea. ¿Verdad? No es el momento para estar bromeando. Izumi-chan, ¿puedo intercambiarte mi Taiyaki por algo? ¿Intercambiar? ¿Qué? Ya. Si sigues intercambiando cosas, tal vez terminemos obteniendo shampoo en algún punto. ¿Qué hora es el listo? ¿Ellos intercambian su comida para obtener el shampoo? ¿De verdad? Estos dos. No, pobrecitos bebés. Sería todo por esta parte del video. Gracias, damas y caballeros, por acompañarme en esta parte del Tokimeki Memorial. Y vamos a mandar saludos. Saludos a todos los que están en el chat en este momento. Saludos a Brenda Victoria, a Alex Sanfer, a Rosa María Muñoz, a... Pinkyuu, Kei Blader, a Alex Sanfer, a... Como guía hoy. Gracias por acompañarme. Si se me olvida alguien, disculpe y lo voy a saludar en el próximo video. Soy Nadia Gs y si quieren apoyar a este canal, recuerden que hay diferentes opciones que ustedes pueden elegir para apoyarlo. Uno, pueden hacer un donativo en Paypal o pueden hacer un donativo en Ko-fi. Cualquiera de esas dos opciones les dará un premio a ustedes por su atención y su cuidado. Que es un dibujo hecho por mí, ya no soy tan mala. Lo juro, ya no soy tan mala. De lo que quieren, siempre y cuando no haya desnudos o cosas gore o esas cosas así, medias ilegales, esas nunca, jamás. Jamás. O pueden ayudarlo de una manera que es económica, no les cuesta nada. Y es dar like, comentar, compartir con sus amigos y desde luego en estos directos aguantar los comerciales descarados. Soy Nadia Gs y es todo por mi parte. Cuídense mucho. Chao. Chao.